Hemos estado en contacto con las autoridades y compañeros de la Secretaría que trabajan en esos lugares, rectores, orientadores, y tenemos el reporte de que un grupo de muchachos ha hecho uso del juego de la tabla Ouija y eso ha causado algún grado de trastorno sin que esto sea una cosa de lamentar o una cosa grave. Lo que nos ha orientado la psicoorientadora es que les está atendiendo y que los niños se encuentran bien. Bueno, básicamente son psicológicos, ¿no? Ella habla de trastornos y esperamos que esto no trascienda a mayores. A padres de familia, estudiantes, rectores, docentes, es a estar un poco más pendientes y a no meterse en situaciones que no se conoce para no tener este tipo de circunstancias, ¿no? Estamos hablando de 36 niños de Timbiki.